Y hablando del municipio de Mazatlán, arribaron al puerto dos cruceros turísticos importantes. Y es que en estos dos cruceros llegaron más de 6 mil visitantes y más de 2 mil 129 tripulantes a bordo. El titular de la Secretaría de Turismo en Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, celebró este martes que llegarán a Mazatlán estos dos cruceros con casi 6 mil personas a bordo, de los que un 70% bajaron a disfrutar de los atractivos del puerto. Dijo que esto viene a reafirmar que las navieras mantienen la programación de arribos de cruceros activos. Sin dejar, dijo de mencionar que el porcentaje de pasajeros e incluso de tripulantes que bajan al puerto es más se mantiene. Dijo también que estos atractivos tienen una gran afluencia de personas, como lo es el Gran Acuario de Mar de Cortés y el más reciente, el Museo de la Ballena y otros más que resultan muy atractivos, como la actividad que está en puerta en construcción, la tirolesa.